El 5 de febrero de 2014, seis pinturas valiosas artísticas y religiosamente fueron robadas de la iglesia El Calvario en Antigua Guatemala. El autor de la obra era Tomás Merlo y su origen se remonta al siglo XVI. La flagelación de Jesús es una de las pinturas que se pretende reponer en la iglesia El Calvario en Antigua Guatemala. El artista Mario García, por medio de su talento, hizo una reinterpretación de la obra. Mide 2 metros 80 centímetros de altura por 2 metros 50 centímetros de ancho. A través de esa pintura plasmará la relación que ha tenido con Jesús durante estos últimos cuatro años. Las nuevas pinturas serán entregadas el 9 de agosto a la iglesia en la ciudad colonial.